Si bien la intensidad de la migraña es entre moderada a intensa, pero no todos los dolores de cabeza que son intensos corresponden a migraña. Hay una serie de patologías que también da dolor de cabeza a intensos. Por ejemplo, en una hemorragia suranoidea, en el dolor de cabeza que se presenta en el COVID-19, en caso de un tumor cerebral o en casos de una hipertensión endocraniana. Cualquiera de estas enfermedades nos puede dar un dolor de cabeza bastante intenso.